¿Qué pasa con los países con neumonía? El portavoz reaccionó así a informes médicos procedentes de Francia y Estados Unidos que identificaron posibles casos de COVID-19 en estos territorios ya en el mes de diciembre, aunque China no notificó a la OMS de la existencia de casos por el nuevo coronavirus hasta el último día del año pasado. El portavoz subrayó que no sería raro que el coronavirus estuviera ya fuera de China en fechas tan tempranas, ya que los primeros casos de la enfermedad se remontan a principios de diciembre y entra dentro de lo posible que alguno de los infectados viajara desde Wuhan, ciudad donde se originó, a otros países. Con información de agencias para Sistema Informativo de Tabasco, Adriana Wilson.